Bueno, si no, la verdad que ponerme a mí para que esté todo oscuro no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a seguir hablando de reducciones y vamos a seguir la charla que habíamos tenido de la clase pasada. Lo que terminamos de ver la clase pasada es qué teníamos para reducciones. Es básicamente la idea de transformar un problema en otro y resolverlo de esa otra forma, demostrar que por tener la otra cajita puedo resolver este otro. En particular lo planteamos en problemas de decisión, que es de la forma en la que están planteados los problemas NP, NP completos, P, etc. Tenemos que los problemas NP son los que se pueden validar fácil. P son los problemas que se pueden resolver fácil. Donde fácil significa polinomial. Eso significa que hay un algoritmo polinomial que resuelva, hay un algoritmo polinomial que valide. Vimos que todos los problemas que están en P, están en NP. ¿Qué quiere decir? Que todos los problemas que se resuelven fáciles se validan. O sea, me dan una solución y puedo validar rápido que la solución es válida. Así que la solución es válida, no que la solución necesariamente no sea válida. Eso puede ser otro problema. Entonces, hasta acá estamos con eso. Vamos a hablar también de lo que son los problemas NP completos. Un problema X está entre los problemas NP completos. Si X es un problema NP, o sea, está en NP. Y además, todo problema Y en NP se puede reducir al problema X. O sea, todos los problemas que estén en NP se pueden reducir de alguna manera a este problema en particular. Eso significa que entonces el problema es NP completo. Y como me gusta decir, en Argentina significa que NP complete son los más very difficult. O sea, son los más difíciles que están dentro de NP. O sea, por condición están dentro de NP. No es que nos fuimos a otro lado más lejos. Pero sí, lo importante es esta condición de acá. Consecuencias de esta definición. La primera, necesariamente P es igual a NP. Sí y solo sí, este problema NP completo se puede resolver en tiempo polinomiano. Sí, porque, a ver, este problema está medio como acotando a todos los demás. Si P no es igual a NP, o sea, supongamos que P no es igual a NP, bueno, ya está, listo. Este problema en particular, como es de los más difíciles, no se va a poder resolver en NP completo, en tiempo polinomiano. Al revés también, ¿sí? Si un problema NP completo se puede resolver en tiempo polinomial, todos los problemas en NP se pueden resolver en tiempo polinomial. Porque dije, todos los problemas en NP se pueden reducir a este. Y si este se puede resolver en tiempo polinomial, bueno, simplemente pasemos este problema, resolvamos en tiempo polinomial y ya está. No, no necesariamente. Están diciendo que lo puedo llevar a un mismo problema. ¿A un mismo problema? Que quede claro. No necesariamente esa forma sea obvia. Además, no estamos diciendo que haya un solo problema NP completo, incluso no es cierto. Pero todos esos son equivalentes. Son equivalentes en dificultad, seguro. Y en realidad, bueno, sí, está esa cosa medio. A mí en su momento, ahí voy. A mí en su momento me pasó en un momento, me estaba tratando de explicar algo mismo de ordenamiento, comparativos. Depende de cómo uno los ve, todos terminan siendo lo mismo. Es como, depende con qué ojo uno los vea, terminan siendo muy parecidos. Bueno, termina sucediendo un poco lo mismo. Todos los problemas NP completos comparten muchas características muy similares. No es que ordenamiento se parece mucho a 3SAT. No es tan directo. O sea, pero lo puedo llevar a eso. No son el mismo problema porque ordenamiento sí se puede resolver en tiempo polinomial. No, claro, no, lo puedo, sí. Sí, pero eso de vuelta. Eso no significa que ordenamiento sea 3SAT. Porque justamente la diferencia entre esos dos problemas es que ordenamiento sí lo puedo resolver en tiempo polinomial. Y 3SAT, por lo menos por ahora, no se sabe. Y se cree que no. Importante, no necesariamente hay un solo problema NP completo. Pero claramente todos los problemas NP completos se pueden reducir entre sí. Porque son de la misma dificultad. Y porque por definición de NP completo, todos los problemas NNP se pueden reducir a ese problema. En particular un NP completo. O sea, todos los problemas NP completos son equivalentes. Sí, y eso significa, yo puedo encontrar un algoritmo polinomial para uno, lo encontré para todos. Y para todos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. No, te iba a preguntar eso. Si un NP completo puede reducir a dos NP completos. Tengo que poder reducirlo. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguien que demostró entonces que cualquier problema NP que a alguien se le ocurra es reducible por algún de los NP completos? No. Esa es la definición. Yo te vine y te define. Para mí NP completo significa esto. Eso es lo único. Yo defino, mi definición de NP completo es esta. No es que vino alguien y me demostró. Esta es mi definición. Lo que tiene que pasar, el problema es este. Esto hoy lo estaba charlando con una persona que está... Un problema de esto de... Bueno, ahora con todo el tema de las charlas, de planes nuevos, que qué sé yo, que esto que lo otro. Es como, tenemos un pequeño problema con los posgrados. Nadie, en fin, o sea, hay gente, pero digo, nadie en el gran contexto tiene un posgrado. Porque a mí me pasa que ahora como se está charlando todo esto de, bueno, los que están con plan 86 que puedan terminar teniendo como una especialización. Bueno, yo hice toda la orientación de sistemas distribuidos, etc. Incluso la hice con Felgen, que eso debería valer doble. Busquen en internet quién era Felgen. Y yo voy a terminar de ingeniería. Eso significa, yo no puedo ser docente de posgrado. Y es un problema. Si no tenés docente de posgrado, ¿quién carajo me va a enseñar a mí para que yo pueda tener un posgrado para poder ser docente de posgrado? O sea, hay dos... Entonces necesitas por lo menos uno que le pueda enseñar al resto. Lo mismo con problemas NP completos. Entonces, como, todo muy lindo con tu definición, pero si no tengo ningún problema NP completo. Porque, ¿qué pasa? Está la definición. Ahora, que existe ese problema, no es obvio. Evidentemente, en algún momento se encontró un problema NP completo y eso generó una cascada. Porque de repente... Ok, encontramos uno. Este lo puedo reducir, este otro, qué sé yo. Y de repente, todos los otros que también eran reducibles entre sí, ya está cascada. Ya teníamos toda una cosa así. ¿Sí? Entonces, el problema era ese. Que no es obvio. Está bien, perdón si no se lee tan bien. Pero no es obvio que existe un problema al que todo... Puedo uno tal vez decir, ok, te creo que hay un problema que sea el más difícil de todos. Pongamos, leo, bueno, tengo una gama. Y que pueden haber muchos incluso que sean equivalentes en esa dificultad. Ahora, que vos me digas que todos esos problemas, que todos los problemas en NP los puedo reducir a todos esos problemas, no es obvio. ¿Sí? Ese es el problema. Bueno. Vino, vinieron Cook y Levin y demostraron que este problema particularmente, circuit satisfability, que no es lo mismo que 3SAT. Este problema es NP completo. O sea, hay un teorema. No nos vamos acá a demostrar el teorema. En el libro está explicado... Es como... Hay una mostración en el libro. El libro dice, bueno, acá tenés el paper. Ahora, si quieres una explicación más o menos, eh... Y te empieza a tirar chamuyo ahí, pero te tira chamuyo el bueno. El problema es el siguiente, que es muy parecido a 3SAT, pero justamente es teniendo operaciones de disyunción, de ANDs, ORs, y negados, si a la salida, con esto, con todas estas operaciones binarias y unarias, si a la salida, y esto podría incluso extenderse a no solamente ANDs, ORs, podremos tener EXORs, por ejemplo, si a la salida podemos tener un 1. O sea, ¿qué entrada a la... Si existe alguna entrada que a la salida me haga un 1. ¿Sí? Bueno. Ya habiendo demostrado que este problema es NP completo, que quiere decir que cualquier problema... O sea, evidentemente, la demostración de que cualquier problema se puede... O sea, que... Perdón. Que cualquier problema se puede reducir a este, es medio fuerte. ¿Sí? Bueno, pero se pudo demostrar. O sea, ya teniendo esto podemos laburar. Porque ahora, si yo puedo... Si yo tengo un problema NP completo, y lo reduzco a otro problema, X. Llamémoslo problema Z. El problema Z, ¿qué es? Necesariamente. Si yo... Este problema en particular que yo acabo de encontrar es NP completo. Este problema lo reduzco a otro, Z. Z, ¿qué es? Es NP completo. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser algo más completo que Z? Por la definición. No, o sea, si está en NP... Ah, ¿y qué es NP? O sea, yo agarro cualquier otro problema que esté en NP. Si puedo reducir este, al cual todos los demás se pueden reducir, como la reducción, como la reducción polinomial es transitiva, si yo puedo reducir este problema a otro, ese otro problema es NP completo. Y por ende también va a valer la vuelta, ¿verdad? Sí, también va a valer la vuelta porque si yo puedo reducir este problema a ese otro, ese otro es NP completo y por ende también puede reducirse a este. También. Pero bueno, todos pueden... Perdón. Todos pueden reducirse a este problema, sea NP completo o no. Ese es el chiste. Si yo agarro un problema y lo reduzco a este, ¿qué me dice ese problema? ¿Es que es NP completo o no? Sí, o sea, no me dice nada. Básicamente. Agarro un problema y lo reduje a este. Por lo menos que es NP. Sí, pero eso es una condición que uno ya tiene, por la que uno empieza en general. O sea, siempre me preguntan, ¿esto es NP? Bueno, ¿y ahora? Pero bueno. Sucede que no es tan difícil reducir este problema a 3SAT. Lo que tenemos que hacer es algo parecido cuando transformamos o redujimos SAT a 3SAT. Que es básicamente transformar, bueno, si tengo este negado, lo que hago es agrego las otras cláusulas y cosas por el estilo. O sea, es muy parecido. ¿Cómo vas a llevarlo a SAT y con la alternación de SAT a 3SAT? Sí, también. ¿O que hay una forma esa normal de la espera? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, decimos tengo una cláusula, cada vez que veo un AND, pongo una cláusula. Cada vez que tengo un OR, pasa que puedo tener ANS y ORS, estoy concatenando. Sí, y después a partir de ahí lo transformamos a 3SAT. Y bueno, ya vimos que SAT y 3SAT son equivalentes. Entonces, sucede que 3SAT entonces es NP completo. ¿Sí? Y haciendo memoria, 3SAT lo habíamos podido, o sea, pudimos reducir 3SAT a independent set. ¿Sí? Eso fue una de las últimas cosas, ya el cerebro, ya no estábamos tirando líquido por la oreja, pero esto está. Pudimos reducir 3SAT a independent set. Entonces, independent set es NP completo. Independent set lo pudimos reducir a vertex cover con propiedades. ¿Sí? Entonces, vertex set, todos son NP completos. Como ahí empiezan a caerse en dominó. Esto pasó un montón, ¿eh? Porque el teorema no es tan viejo. Es de los 70s. Y todas las demostraciones de... Bueno, todos estos problemas son equivalentes, pero no tengo nada más. Ya estaban hace muchísimos años antes. Entonces, ahora yo les pregunto. El problema de las N reinas. Vimos que el problema de las N reinas se podía reducir a independent set. El problema de las N reinas es NP completo. Claro, tendríamos que reducir independent set a N reinas para eso. O otro problema NP. ¿Sí? Esto no nos dice nada per se. O sea, de momento sabemos que N reinas está en NP y no en P. Que quede claro, NP completo no es todo lo que hay. Incluso hay clases de complejidad en las cuales no nos vamos a meter que están en el medio, en una laguna. Por ejemplo, un algoritmo que permite encontrar lo que se llama el equilibrio en Ash, en juegos. Eso está en una clase de complejidad que se llama PPAD. Que está en el borde entre P y NP. O sea, esto NP completo está en el borde entre NP y lo que siga. No, está en el borde del lado de NP. Ah, del lado de NP. Del lado de NP. Y en particular... ¿El sencillo de NP? ¿El más sencillo de NP? Pongámosle que es de lo más sencillo de NP. No, perdón. De lo más sencillo de NP que no es P. O lo que se cree que no es P. ¿Sí? La definición sería similar a la que tenemos allá de que no puede existir uno que sea menos sin que sea igual. Y no puede existir uno que sea igual en que sea igual en que sea mal. ¿Lo lo llaman? Sí. Y en particular el algoritmo es... El problema ese de encontrar el equilibrio de Nash se le dice que es PPAD completo. Completo consiguiendo todos los problemas adentro de esa clase se pueden reducir a este en particular. O sea, siempre todo... Podemos decir P completo también. No sé. P completo se podría hacer cualquier problema. Es medio... Eso sería más raro porque... No sé si existe el concepto de P completo. Honestamente. Igual ese no sería P completo porque no está en P. No, no, no. Este no sería P completo porque no está en P. O por lo menos no está demostrado que está en P. Ni este, ni N reina, ni nada. El tema es... No sé si existe el concepto. No sé si existe algo como P completo. O sea, existe la definición de P completo porque la puedo definir. Ahora, si existe algún problema que sea P completo, creo que no porque... Siempre... O sea, en cualquier cosa puedo agregarle un grado más. Es que hay un problema que sigue matando la existencia de una congruación de cualquiera. El tema es que no necesariamente vos... A ver. El tema es el siguiente. Tal vez no encontrás una transformación directa de ordenar a 3SAT. ¿Sí? El tema es que tal vez encontrás ordenar a otro problema. Y ese otro problema a otro. Y ese otro problema a otro. Y de repente llegaste a un NP completo y ya de NP completo llegaste a 3SAT. Ese es el tema. No es obvio, no es directo. Pero se tiene que poder. Incluso voy a mostrar un ejemplo de un caso en el cual se puede... Es medio pelotudo ponerse con eso. Pero nada más para hacer el ejercicio mental de reducir un problema boludo a un NP completo. Nada más para llegar a eso. ¿Sí? Bueno. Resulta que el problema de las N-reinas es NP completo. Pero las demostraciones se las dejo acá. Acá hay un par de demostraciones. Si no, no nos vamos a poner con esto porque son de otro tipo de problemas que no. Y no es yendo a Independent Set. Porque el problema es que Independent Set es más general. Entonces, reduzcamos ver si un número es múltiplo de otro. O sea, el problema es un número es múltiplo de otro. A ver si un elemento está en una lista ordenada. A ver qué se nos ocurre. Yo les tiro... Yo les puse para poner, ¿eh? Tengo una... Tengo... Quiero ver el problema. Ver si un número es múltiplo de otro. Y tengo una caja negra que me resuelve si un elemento está en una lista. Ordenada o no ordenada. No sé lo de menos. Y tenés todo el título que es en una íntesis. Acá, los números son de la misma. Bien. Y eso es todo. De vuelta. Esto era para... Es un repaso de... De que podamos hacer esto. A ver. La realidad es esta. En el TP les puedo exigir tanto como se me cante el objeto. Porque tienen tiempo para pensarlo. Para revisarlo. Que se yo. En un parcial. O en un final. Es un poco más complicado. Salvo que sea o muy fácil. O muy obvio. O muy, que se yo. O haya muchas pistas. Y si no. Bueno. Es... Bueno. Reducime este ejercicio. A mí cuando en su momento yo rendí el final del TDA. Un ejercicio era... Bueno. Resolve este problema. Ok. Bueno. Demostrame que este problema es al sumo tan difícil como este otro. Y era fácil la demostración. Ni siquiera era un NP completo. Ni nada por el estilo. Porque bueno. Es difícil también tomarles esto. De vuelta. En un TP sí. En un TP es como bueno. Tómense el tiempo. Vean esto. Lean. No sé. Pero... Vamos a poner uno más difícil. Vamos a reducir Independent Set a K clique. K clique es... O sea. El problema de K clique es... Ver si en un grafo hay un clique. O sea. Un subgrafo completo de tamaño K. ¿Sí? Es ese Independent Set que ya vimos. ¿Sí? Entonces. Punto número uno. Obtengo el grafo complemento. ¿Sí? Las listas que no están en G. O sea. Yo agarro mi grafo al que le quiero obtener un Independent Set. Mentira. Quiero determinar si existe un Independent Set de por lo menos K vértices. ¿Sí? Esa es la definición que yo quiero corroborar que existe. ¿Sí? Es un True o False. Y tengo una caja que me resuelve si existe un clique de tamaño K o más. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? No, nada que... Claro. Eso ya está. Pero... Sí. O sea. El tema es llegar a la idea del complemento. O sea. Yo lo primero que hago es obtengo el complemento. ¿Sí? Porque el gran problema de Independent Set y K cliques es que parece medio al revés. Porque yo digo. Che. Yo necesito que hayan menos aristas para que sea más fácil. Porque si hay más aristas. Bueno. Entonces consigamos el complemento. Entonces. Definimos que hay un Independent Set de al menos K vértices en el grafo original. Si hay un clique de al menos K vértices en el grafo complemento. De vuelta. Recordemos. No estoy buscando que me dé la solución. Y esa es una parte muy importante. Estoy queriendo ver la existencia. El True o False. ¿Sí? No me voy a decir. ¿Qué? Bueno. Si quieren lo... Déjenme ver si lo tengo acá. No. Un ratito. Te la va a dar. Me falta el ratito. Te la va a dar. Porque ese K cliques en el momento en el final. Puede ser. Pero acá tenemos True o False. No lo pensemos demasiado. Supongamos lo siguiente. Yo tengo... Y si no está en K complemento, está en K complemento. O sea, son las otras aristas. Como en una... Si vemos la matriz de H esencial, son todas las otras. Salvo en la diagonal que no ponemos. Entonces... Entonces... ¿Cómo mierda pasó esto, Martín? O sea, ok. La realidad es esta. Si querés, Felipe, decílo vos. Porque yo me estoy pensando mientras lo leo. Porque yo esto pienso en... Pero ahí tenemos un pequeño problema. Porque eso es cierto. Que si hay un clique... Es verdad que hay un independent set. Pero no necesariamente porque haya un independent set. Va a haber un K clique. O sea, tiene que haber el sí, solo sí. No, no, no. Estoy yendo por el lado de cómo está... Cómo lo... Las palabras que vos pusiste. ¿Sí? Entonces... Si yo tengo un K clique... O sea, si yo en este grafo complemento tengo un K clique... Significa que todos esos se conectan todos entre todos. Y obviamente ninguno entre ninguno en el original. Y por ende yo puedo decir esos K... Y ya está. Tengo por lo menos mi K. ¿Sí? ¿Lo ves? Ok. Si tengo un K clique... Tengo un independent set. Pero también necesitamos ver la vuelta. Que por el hecho de que tengo un independent set... Tengo un K clique. Porque todo es muy lindo. Imagínense que... ¿Por qué necesitamos ver el ida y vuelta? Porque supónganse que... Ok, me devuelve true. Buenísimo. Ahora, si me devuelve false... ¿Significa que no hay? ¿O tengo que hacer más cosas? Ese es el problema. Por eso necesitamos el sí, solo sí. Entonces... Necesitamos ver que... El hecho de que haya un independent set... Tiene que haber un K clique. Si hay un independent set... Entre todos esos vértices... No pueden haber aristas. No pueden haber aristas. Entre esos K. Entonces, necesariamente... Entre todos esos vértices... Están todos conectados entre todos... En el complemento. Entonces hay un K clique. O sea, puede ser más grande, ¿no? Pero... Después pueden ser más... Pero ahora estamos viendo mayor o igual, mayor o igual. Entonces, ahí es donde está el chiste. Es el ida y el vuelta. Por eso es importante. Porque a veces parece que con la ida es suficiente. No. Porque nos puede dar un falso negativo, tal vez, en algún caso. Entonces, con eso... Con esas dos condiciones, viendo que... Si tengo un independent set de tamaño K... Tengo por lo menos un clique de tamaño K... Puede ser más grande. Bien. Y al mismo tiempo, si tengo un K clique... Tengo que tener un independent set. Al tener las dos cosas... Entonces se resuelve la reducción. ¿Sí? Y entonces porque termina siendo equivalente. Ok. Entonces, K clique. ¿Es un problema en el P completo? Esa es mi segunda... Primera pregunta. ¿Está en NP? Eso es lo primero que hay que preguntarse. Es importante, ¿eh? Sí, ¿no? Porque si yo les digo... O sea, si yo les digo... Estos son los vértices que están en mi K clique... Verificarlo es cuadrático, como mucho. Comparar cada uno con cada uno... Y ver que todos están en una unidad. ¿Cuánto? Entonces, es cuadrático. Se verifica en tiempo polinomial. Fácil. Bien, está en NP. Y ahora, ¿está en NP completo entonces? Ah, sí. Porque tú de... Si es más grande, lo que tiene que tener en el set... Exacto. Agarramos un problema en NP completo, que es independent set. Lo redujimos a K clique. Eso quiere decir que básicamente le pusimos un piso... A la dificultad de K clique. Y el techo está en que es NP. ¿Sí? Entonces está en ese borde y es NP completo. O sea, la primera pregunta puede ser obvia. Pero no necesariamente lo es. Porque si un problema... Estamos trabajando con un problema que no es NP. O sea, está más allá. Bueno, entonces ese no va a ser NP completo. Es más que NP completo. ¿Sí? O sea, es más difícil, pero no es NP completo. Porque para ser NP completo, primero tenemos que ser NP. Eso como primera cosa. ¿Es un problema con que se ha ido a instrucción? Si los primeros están en NP, no es algo que se ha ido a instrucción. Por ahora nos quedamos con... Por ahora nos quedamos con P, NP... ¿Pero ninguno de ellos? No, no. No vimos ninguno. O sea, se mencionaron algunos que en realidad no están en NP. Después los vamos a volver a mencionar la clase que viene. Podemos decir que más allá, o sea, está P, está NP. Después hay algunas cosas más. Y después todas las cosas, todas esas cosas, incluso vamos a ver... Vamos a ver una clase de complejidad más la clase que viene. Y pueden haber más cosas por ahí dando vueltas. Y después está todo en el conjunto R. R es el conjunto de los problemas resolubles. O sea, que se pueden resolver computacionalmente hablando. Después hay problemas que no están en R. No son resolubles. Vamos a hablar de eso más adelante. Esos son básicamente problemas computacionalmente no se pueden resolver. El problema más conocido de esos, por lo menos así, es lo que se llama el halting problem. Bueno, es el problema de... ¿Puedo crear un programa que me diga si otro programa cualquiera... O sea, que cualquier programa termina o no termina? De vuelta. Un algoritmo que para cualquier programa, cualquier entrada... Supongamos incluso que te doy el código fuente en un lenguaje determinado, no importa. No si un programa en particular va a terminar. Si cualquier programa que yo le pase va a terminar. Ese problema no es computable. No se puede resolver. No, no, no. O sea, está demostrado directamente. No hay forma de que eso se pueda resolver. ¿A ver si estás tocando en algún parámetro? Sí, yo tampoco. No me opuse. Todos esos temas me tocan a mí. A ese le dejé los siguientes dos temas. Claro, porque si existe ese programa, podría así mismo saber si ese programa tenía. No, o sea, este programa... Sí, pero el programa este solamente te dice si termina o no termina. Claro, ¿cómo sabes? No, no, no. Es que te diga que termina o no termina. El problema es que se ha demostrado que la única forma de saber si hago termina o no termina es ejecutándolo. Y no podés saber si hago termina o no termina ejecutándolo. Porque si no termina, no termina. Ese es el problema. ¿Computar? ¿Computar? ¿Cómo me casas? ¿Entendó? ¿Es el problema? ¿Es algún problema? No tengo ni idea. Ah, yo me acuerdo. Era cuando te usás ese mismo programa y si te dice que no, te trabas. Y si te dice que sí, no te trabas es como que te estábando. ¿Es un programa, es un programa muy ideal? Ok. ¿Y ese mismo programa lo termina? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar más de eso más adelante. También, no sé si de computadoras cuánticas voy a hablar algo. Depende de lo que me tope cuando le esté leyendo esas cosas. ¿Está bien? Ok. Entonces, como un resumen de cómo reducimos, básicamente hay tres formas. La primera es una reducción por una equivalencia en general que se da por problemas equivalentes. En el caso más claro es Independent Set y Vertex Cover. Donde tenemos un teorema. O que aclique porque tenemos propiedades muy similares, que están muy atadas una con el otro. Después, la reducción por caso general. Por ejemplo, de nRainas a Independent Set. Bueno, puedo llevar un caso que es más general. ¿Qué otro caso podría ser así? Vamos a ver otro caso que va a ser muy parecido a este. Si no... No, no, no. Si la podiste que nRainas se demostró que era... NP completo. ¿Usted se le puede decir que es más general? O sea, yo te... Es muy fácil... Es más general en el sentido de que yo te puedo reducir nRainas a Independent Set. Fácil. Fácil. Fácil, directo. NRainas a Independent Set a nRainas probablemente ni si te hago en el medio. Entonces, tenga que hacer varias transformaciones para hasta llegar a nRainas. No, 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 no. Es simplemente tengo que codificar el problema. Voy a tener que ir a la tercera, que es básicamente reducciones por encodeo de características, que es básicamente, en general, termino siempre llegando a 3SAT. Ahora vamos a echarlo un poquito, pero 3SAT es como el comodín de todas estas cosas, porque si bien los problemas con grafos suelen ser muy generales, porque el grafo es algo general, los problemas no son tan extremadamente generales, en cambio 3SAT es extremadamente simple y general. Y eso permite hacer muchas cosas. Uy, se me cagó la... Entonces, vamos a ver otro tipo de problemas. Entonces, por un lado tenemos la elección de subsets. Que eso, Independent Set era elegir un subset de vértices. Independent Set lo mismo, es elegir. Obviamente son el mismo problema, pero el complemento. Entonces podemos ver también permutaciones. O sea, elegir un orden en el que hacer algo, por ejemplo, podría ser scheduling, tal vez eso, algo por el estilo. Por ejemplo, el problema del viajante. Lo bien con S, ¿no? Este, yo me acuerdo que lo habíamos anotado. Solamente va a haber un vértice cada vez, ¿no? Sí. Vamos a un vértice cada vez. Y, bueno. Entonces, podemos decir, bueno, no necesariamente no dirigido, no necesariamente cumpliendo la desigualdad triangular, todo ese tipo de cosas. O sea, en general el problema del viajante cumple estas propiedades, pero supongamos que es más general. Que puede ser el grafo que sea dirigido, puede ser que no cumpla la desigualdad triangular, la de álgebra, ¿sí? Obviamente en un viajante en la vida real cumpliría la desigualdad triangular, pero en grafos no tiene por qué hacerlo. Entonces, obviamente acá lo tenemos que plantear como un problema de decisión. Entonces, no es que busquemos el mínimo, sino existe un costo, o sea, existe un viajante cuyo costo sea a lo sumo un costo C o máximo D, ¿sí? Esa va a ser nuestra condición. Ese es el planteo del problema. O sea, yo dado un grafo, dado un costo, es si existe a lo sumo un costo D. Obviamente, si yo quiero obtener el mínimo, como dijimos, hacemos una búsqueda binaria ya a partir de esto. No digo que se resuelva así, ¿eh? Obviamente hay formas más rápidas, pero digo, para el planteo... Obviamente, los problemas NP completos... El concepto de NP completo se define en plantear el problema de decisión. Después vamos a ver cuando no es problema de decisión que tiene otro nombre. Entonces, vamos a ver otro problema. Le decís una mague, no vamos a hablar del problema de viajante, pero se los planteo. El problema de Hamiltoniano, este se los planteé yo, así que este seguro está. El problema del camino Hamiltoniano era, si existe algún camino, que me pase por todas las aristas. Perdón, por todos los vértices. ¿Sí? Nada más. Es un poquito, como que menos restrictivo que el problema del viajante, evidentemente, ¿no? Porque en el problema del viajante, además, como, bueno, tengo un guante a costos. Bien. Entonces, lo que vamos a buscar es reducir el problema de... Digámosle ciclo Hamiltoniano o camino Hamiltoniano, por ahora no se distingue demasiado. Pero supónganse que trabajamos con ciclo o con camino. Ahora vemos. No me acuerdo qué es lo que anoté. ¿Sí? Ahí está, sí, ciclo. Es decir, ¿cómo podremos reducir ciclo Hamiltoniano a el problema del viajante? Recuerda, ya el problema del viajante implica ir por todos los vértices. ¿Sí? Yo tengo... Pero yo tengo un grafo que no sé si... Obviamente, en el problema del viajante no necesito necesariamente tener todas las aristas. Pero supongamos que sí, que trabajamos con un grafo completo. Ciclo Hamiltoniano, si yo tengo un grafo completo, por supuesto que va a haber un camino Hamiltoniano y ciclo Hamiltoniano. Siempre voy a tener una forma. Ahora, yo quiero trabajar con cualquier grafo. O sea, cualquier instancia del problema del ciclo Hamiltoniano, de preguntar si existe o no, es básicamente cualquier grafo que yo le pase. Por tener una caja que me resuelva el viajante. ¿Sí? Podemos decir... O sea, que me diga si existe uno con costo D. ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Y el viajante repite vértices? No, no repite vértices. Esto es más fácil, ¿eh? Esto es más fácil. Bueno, pero aquí existe la formación para tener un grafo completo. ¿Qué nos daría eso? El caminante... El caminante tiene que ser trasladista. ¿Están montados en el contamento, en el BDS, en los periodos...? Fíjate que el problema que... Yo tengo mi problema de ciclo Hamiltoniano. Yo quiero transformar mi problema, dárselo al viajante. ¿Sí? Yo no sé cómo hacer el viajante, no importa. y le tengo que dar un nuevo, el mismo grafo y un costo y me va a decir true o false y creo que ese true o false me ayuda a saber si había un ciclo hamiltoniano ¿Es el grafo en el infinito de la pandemia? No necesito, o sea pensémoslo de vuelta consideremos que el viajante necesita el grafo completo incluso eso nos va a resolver el problema porque el hecho de que te diga false y además le pusiste una distancia infinita yo no estoy tan seguro de que eso funcione el sí solo sí, tiene que ir el i de vuelta Ok suponemos que el grafo es no dirigido para simplicidad pero vale igual para grafo dirigido ¿Qué le ponemos de peso? Uno, ok y ¿no conviene más también agregarle más cosas? Ok y ahora le tenemos que dar algo al ¿Por qué a las más veces un viajante le sigue para hacer más alcanza el tiempo que en el mañana el cambio no? Bien, bien, bien no, no digo pongámosle más que solamente uno pero digo nos falta algo más O sea, le ponemos costo uno ok y que le tenemos que pasar algo al problema del viajante ¿Cuánto? Bien ¿Y cuánto sí? Bien Entonces lo que yo le diría para hacerlo bien completo es lo siguiente agreguemosles aristas de costo si quieren dos n pongámosle costo dos a las que no existen ¿Sí? Ah, el viajante requiere el grafo o un pie o todos los vértices para hacer nada En general es la forma más sencilla de plantearlo Ah, bien Entonces si yo le agrego las otras aristas que puedan tener o peso infinito o peso dos es suficiente o que sea peso dos es suficiente porque o sea si yo ahora le paso al problema del viajante este nuevo grafo y le digo con costo n n siendo la cantidad de vértices ya tiene costo dos en cuanto me agarra una arista de peso dos entonces necesariamente va a dar más que n porque lo importante es que también para el buen planteo del viajante es que tiene que existir un camino entonces el problema es que si no si no hay camino tampoco voy a poder resolver el problema del viajante entonces tal vez no esté bien planteado el problema entonces ahí lo que hacemos es agregar todas las aristas le ponemos con peso dos es suficiente en cuanto agregue una de esas va a dar más que n entonces me va a decir no, no hay a lo sumo peso n y eso es si era tu me va a dar un error por eso sí en este caso y va a ser sí, solo sí por esto entonces bueno tsp está en np sí o sea el problema tanto Hamilton el problema tsp está en np sí está en np o sea yo les doy un camino solamente hay que recorrerlo o sea yo les digo un camino y un costo y ustedes en tiempo lineal pueden corroborar que ese camino existe o no existe no importa pero que el costo es efectivamente este que les estoy diciendo o sea por ejemplo no sé existe un camino de al sumo 10 y les doy un camino que sí esta es la solución yo lo verifico en tiempo lineal que ese camino es correcto una pregunta no es para que se corte es para que me dé falso sí y para que exista un camino existe una forma de resolverlo entonces el viajante está bien planteado sí entonces creamos un grafo bueno dirigido o no dirigido dependiendo del caso con los mismos vértices que el original las aristas del grafo anterior con peso 1 existen existen y si no con peso 2 de vuelta puede ser peso 2 peso lo que sea y después bueno existe un ciclo Hamiltoniano en el grafo original sí y solo sí existe un camino de al sumo y exactamente n no puede ser tampoco menos porque si no no nos llegamos si es mayor que n debe haber utilizado una lista de peso 2 ok que quede claro esto no dice nada sobre la dificultad de estos problemas esto lo que acabo de reducir es un problema ciclo Hamiltoniano al problema del viajante caminante como queramos llamarlo o del comerciante cualquiera de los nombres en español entonces esto no me dice ni que sean P, NP nada NP completo no dice nada si yo pudiera reducir TSP a un problema NP completo que me diría nada bien no dice nada es como bueno si TSP está en NP que puedas reducir un problema NP completo lo único que le dice es como bueno si es la definición ok si yo puedo reducir un problema NP completo a TSP que me diría y que me dice sobre problema Hamiltoniano de ciclo NP completo no no porque yo a mi me quedó que ciclo Hamiltoniano es menor o igual como se lee en producción polinomial al problema del viajante lo resolvió lo resolvió con backtracking en clase no 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 eso demuestra que está en NP o sea si yo te doy una solución y vos validarlo que eso sea en tiempo polinomial eso te dice que está en NP yo puedo saber si existe si me da una solución en el problema que le fuera si puede no incluso ahora vamos a demostrar que no que ciclo Hamiltoniano es NP completo y por ende TSP también es NP completo esa es la otra pregunta es si yo reduzco un problema NP completo a ciclo Hamiltoniano ciclo Hamiltoniano es NP completo y como ciclo Hamiltoniano lo puedo reducir a problema del viajante el problema del viajante también es NP completo y si lo son los dos si bueno ahí están las preguntas bueno vamos a reducir 3SAT si porque porque pintó a ciclo Hamiltoniano es como teniendo tantos problemas con grafos vamos a reducir 3SAT si entonces la pregunta que claramente uno sería es por qué voy a reducir 3SAT y no otra cosa habiendo ya vimos a ver independent set k clique vertex cover si vimos por lo menos tres problemas que son de grafos y que son NP completos si por qué queremos agarrar justo el que vimos que no era de grafos bueno si básicamente porque si a ustedes se les ocurre cómo reducir esos tres problemas algunos de esos tres problemas a ciclo Hamiltoniano bien me cuenta si o sea la verdad que a mí no yo tuve yo dije no me voy a espolear voy a tratar de pensarlo porque seguro tiene que ver por uno de estos problemas no se me ocurrió ni en pedo y después vi el libro y es como no vamos a usar 3SAT si y es como bueno tiene una idea tiene una mejor idea ustedes entonces bueno cuando no hay una idea clara 3SAT el problema es que es lo suficientemente simple o sea el planteo es muy simple lo que hace 3SAT y es lo suficientemente también general para que nos sirva para cualquier cosa si entonces es como es como la llave suiza pero no es la llave suiza que queremos usar siempre porque es medio una paja pero cuando no tenemos idea y no es obvio bueno 3SAT es un buen lugar si entonces ahora el planteo es yo tengo un problema yo quiero reducir 3SAT a ciclo Hamiltoniano lo cual quiere decir yo quiero agarrar cualquier problema de 3SAT o sea cualquier instancia arbitraria de 3SAT o sea que tenga la cantidad de cláusulas que sea la cantidad de variables que corresponda y que las cláusulas sean con las variables con las variables negadas etc con las que fueran cualquier configuración posible eso transformarlo o sea pasarlo por una caja resolvedora de hay o no hay ciclo Hamiltoniano y que ese true o false me ayuda a saber si es true o false la salida ¿si? eso es lo que tenemos que ver ¿si? y esto ya les digo la demostración es una paja pero se puede o sea si realmente yo dije bueno voy a tratar de explicarlo por lo menos siendo este el primer cuatrimestre en que doy esta materia dije ok vamos a cortar acá porque voy a hacer cagada una vez para otro cuatrimestre lo pienso un poco más pero son 4 páginas de demostración dije bueno está bien vamos es como no sé cuánta ganancia me da pero bueno el chiste es que se puede si quieren más detalle está en el libro está muy bien explicado yo lo llegué a entender pero llegar a entenderlo a pasar a explicarlo dije voy a hacer un agua acá así que vamos a dejarlo ahí ¿si? el chiste es ese o sea no es fácil hacerlo esta reducción no es fácil pero se puede ¿si? entonces vemos si camino o sea ya vimos que ciclo hamiltoniano es NP completo ¿si? ciclo hamiltoniano o sea ya vimos que es NP completo porque pudimos reducir 3SAT a ciclo hamiltoniano y ya pudimos ay perdón ya pudimos y ya vemos que el ciclo hamiltoniano es NP por ende es NP completo el programa del viajante también es NP completo por transitividad ok y ahora vamos a ir camino hamiltoniano es NP completo el chiste acá sería bueno podemos reducir ciclo hamiltoniano a camino hamiltoniano ¿cómo podríamos hacer de ok tengo ciclo tengo el problema de quiero saber si hay un ciclo si tengo una caja que me dice si hay un camino hamiltoniano ¿cómo podremos hacer? o sea yo quiero uno podría pensar bueno tal vez es más fácil al revés pero no me sirve yo necesito que de ciclo o sea que la caja del camino me diga si hay un ciclo básicamente lo cual es raro de vuelta no me tiene que decir eso exactamente les tiro una pista es ¿qué pasa si agregamos vértices? pensé primero como un grafo dirigido eso va a ser más fácil después para el grafo no dirigido la resolución es equivalente pero es más fácil pensarlo con dirigido un vértice por cada vista un vértice por cada vista entonces medio hay una forma más más directa pensemos bien si hay un camino donde sea que termine voy por ese y vuelvo al interior ¿sí? sí va a ser más o menos así en realidad vamos a agregar dos vértices uno al que todos entren y otro al que todos salgan entonces porque como al ser un camino me hace entonces el camino necesariamente si existe va a estar desde ese inicio que me inventé hasta ese fin que me inventé entonces la única forma es que haya un ciclo agarramos un vértice al azar y lo reemplazamos por B' y B' ahí está me comí ahí hay que sacar un vértice o sea sacamos uno y lo reemplazamos por dos vértices uno que tenga solo las entradas y otro que tenga solo las salidas ¿sí? entonces si yo tengo un vértice o sea saco uno de esos vértices ¿sí? o sea agarramos piensen cualquier grafo tengan un grafo en su cabeza ¿sí? yo agarro uno de esos vértices lo saco pongo otro vértice pongo otros dos vértices en su lugar donde todas las entradas que tenía el vértice original vayan a uno de esos vértices y todas las salidas que tenía ese vértice bueno salgan del otro ¿sí? B' y B' ¿sí? no todos los vértices solamente los reemplazados dice sí entonces necesariamente si hay un camino hamiltoniano empieza en B' y termina en B' y necesariamente como eso era un vértice significaba que había un ciclo en el original ¿el final lo partís al medio? sí lo partís al medio ¿sí? básicamente entonces existe un ciclo hamiltoniano si existe un camino hamiltoniano en el nuevo que en este caso empieza en B' y termina en B' ¿sí? entonces eso ya me demuestra que pude reducir ciclo hamiltoniano a camino hamiltoniano como ciclo hamiltoniano es NP completo y camino hamiltoniano está en NP porque podemos verificarlo rápido que es correcto entonces camino hamiltoniano también es NP completo bien con eso ya ahora tenemos siete problemas NP completos repasamos tres SAT o bueno podemos considerar ocho también el demostrado por el teorema de satisfacibilidad tenemos tres SAT mentira tenemos también SAT porque ya vemos que se pueden reducir mutuamente tenemos tres SAT SAT tenemos independent set vertex cover tenemos k clique tenemos ciclo hamiltoniano camino hamiltoniano y el programa del viajante todos esos son NP completos bien vayamos por alguno un poquito más tranqui ¿sí? este es el ejercicio de vamos a plantear una reducción de un problema pelotudo un problema complicado yo tengo tres números A, B y C ¿sí? tengo números A, B y C y quiero ver quiero escribir un algoritmo o sea escribir no lo vamos a escribir pero digo este es el problema un algoritmo que termine si A más B es igual a C se imaginan que esto es una pelotudez nivel primera clase de algoritmos 1 ¿no? ok ¿este problema está en NP? sí o sea en particular está en P y por ende está en NP validarlo es una boludez es básicamente hacer la cuenta de vuelta ¿no? ok el problema está en P ¿sí? ¿cómo podemos reducir este problema a el problema del viajante? ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? ¿me puede repetir? ¿por qué? bueno pero no es difícil planteémoslo porque ya como podemos reducir un problema o sea deberíamos poder reducir este problema eventualmente a cualquier problema en NP completo yo les doy uno donde es fácil o por lo menos a mí se me ocurre que es fácil haces A nodos y haces B nodos y después tenés vos haces si es el viajante y te da A más B no te pediste tengo un camino A más B entonces tenés C o sea ok si haces el camino A más B y C ok está bien lo reformulo un poquito creamos A nodos los unimos sí podemos hacerlo más fácil sí sí o sea lo podemos hacer completito es lo mismo sí ponemos A nodos todos completitos B nodos todos completitos y completitos con los anteriores o sea tenemos un grafo que tiene A más B nodos completo todos de peso 1 y ahora le digo che caja de resolución de viajante hay un camino hay un viajante de a lo sumo costo C perdón exactamente igual a C podemos plantearlo como a lo sumo C y la respuesta puede ser sí ok pero tal vez es menor bueno oiga entonces podemos supongamos que tenemos una caja resolvedora de si es igual a C funciona igual ahí ya estaría resuelto si lo planteamos como que la caja resolvedora me devuelve menor o igual que C sí porque podemos plantearlo así para ejercitar más ok supongamos que tenemos esa otra caja bueno ahora ¿podría ser menor que C? sabemos que no ah perdón podría ser perdón podría ser menor si A más B da menor que C nosotros sabemos que la cantidad de aristas van a tener que ser sí o sí A más B por ahora tenemos que A más B es menor o igual que C ok ya sabemos que no es más ok podemos ver de de por ejemplo tal vez agregar un vértice agregamos un vértice y ver si nos pasamos eso es lo primero que se me ocurre a mí ¿no? o sea yo me había quedado hasta igual a C no se me ocurrió que podía ser menor o igual le agregamos un vértice más que lo unimos a todos y nos fijamos che ahora tenés solución con C si la solución es que siga habiendo es que no era exactamente igual de vuelta con menor o igual o sea si primer paso creo un grafo con A más B nodos todos unidos entre todos peso 1 llamo a mi caja resolvedora que me dice si hay un viajante de a lo sumo costos lo llamo con C me dice que sí eso me dice que A más B es a lo sumo C pero me dice que entonces yo lo que puedo hacer ahí es decir bueno ahora llamo de vuelta pero agregué un nodo más en el grafo que está unido todos contra todos y le pregunto tenés costo a lo sumo C o sea el viajante hay un costo a lo sumo C si la respuesta es true es que antes era menor yo me tendría que haber pasado por eso acá tengo dos llamados que de vuelta sigue siendo válido la reducción polinomial es una cantidad polinomial de llamados al sí también es lo mismo es exactamente lo mismo es como bueno C o con C menos 1 lo importante es que tenés dos llamados sí eso también se puede plantear si el problema del viajante con exactamente igual funciona igual pero todavía no tendríamos que revisar que eso que eso lo tenga exactamente que eso sea NP completo pero vamos lo dice con menor igual no si está bien sí sí por eso digo pero yo lo planteé de otra forma pero sí el problema con el igual también es NP completo sí no bueno bueno estamos hablando con con el igual yo que yo como tenés a ver no entiendo que como tenés todos los alitos con el peso 1 si si esto de vuelta porque A y B y C son números enteros si A B y C no fueran números enteros es como bueno tendríamos que pensar otra cosa por ahora como bueno planteo así como che cómo podemos hacer esto pero eso debería nada más para plantearlo de que el caso no igual es en el concepto que habría que el peso ahí habría que ver qué onda si es un número racional lo puede llevar a los números enteros si es racional ya es un problema ya no se va a hacer sí bueno mi idea no era tampoco llegar a tanto era como bueno tomémonos un descanso problemas difíciles vayamos a B igual a C sí bueno qué implica que hayamos reducido este problema a TCP nada es como si un problema que está en P y por ende en NP se puede reducir un problema en NP completo bien por vos armadita en la espalda ¿cómo podremos reducir el problema del viajante este problema? es como si lo dicen escucho atentamente bueno es como escucho atentamente yo si no por supuesto sí bueno vamos a hablar ahora de otro tipo de problemas déjame ver qué hora es ok entonces el problema de particionamiento ahora buscamos dividir un conjunto en datos vértices etcétera que me parece el problema más clásico de esto es coloreo básicamente todos los problemas que vimos en la clase de backtracking bueno salvo alguno que lo resolvimos así porque pintó la gran mayoría son NP completos por lo menos los que vieron conmigo los que vieron con ese creo que tendría que revisar cuáles habían sido o sea habíamos charlado cuáles eran los problemas pero ahora no me lo se acuerda porque no lo di yo entonces el problema es el siguiente con K igual a 2 es lo mismo que el problema de ver si un grafo es bipartito y eso es fácil ya lo o sea lo vimos 2 lo vimos que con BFS o DFS lineal listo todo fácil con K igual a 3 ya es NP completo o sea no es no hay un término medio o sea no es como bueno en el medio no fuimos NP y con K igual a 4 no no es NP completo pero directo o sea ya está ahora el tema es bueno hay que hay que demostrar que bueno la respuesta es que sí bueno la primera es ¿es NP? o sea yo yo les doy una secuencia les digo por ejemplo en el mapa Argentina está en tal color tal este tal otro color etcétera y ustedes pueden verificar en tiempo polinomial vamos a decirlo polinomial podríamos decirlo en en O de B más C es en tiempo lineal porque es ir vértice por vértice viendo todos sus adyacentes viendo que todos te dan del mismo color etcétera podemos hacerlo con un BFS DFS o simplemente recorriendo el grafo vamos a ver los vértices una sola vez las aristas una o dos veces según si el grafo es dirigido o no dirigido y con eso estamos ¿sí? ok ahora el tema es yo lo primero que pensé con esto es bueno tal vez coloreo lo puedo parecer lo puedo hacer parecer a no sé a sets independientes a no sé a mí me pareció eso bueno esa es mi primera como bueno elijo el problema es que el de sets independientes es un es verdad que comparte eso de no tienen que ser estos adyacentes pero no me dice nada sobre todos los demás entonces eso me divide en grupos de elegir a estos y a los otros no entonces no me sirve cuando tengo más de dos colores incluso no me sirve con dos colores tampoco para resolver el problema porque los otros el otro conjunto puede estar unido entre sí o sea independientes no me separan en dos conjuntos en los cuales el otro conjunto eso se resolvería con grafo bipartito entonces lo que vamos a hacer es reducir o sea tres coloring o sea sería el grafo pintar con tres colores a tres sats esa es la fase porque tres y tres va a machear va a ser relativamente sí perdón tres sats a tres colores para dentro de toda la parte de tres es más fácil y además porque después generalizar al resto de los colores al resto de las cantidades es fácil para mí no estoy de acuerdo con la forma en que lo hace el libro pero yo se la voy a mostrar la forma en la que lo hace el libro y la forma en la que lo pienso yo entonces primer paso obviamente tenemos que generar cláusulas tenemos de vuelta tres sats yo quiero agarrar una instancia arbitraria de tres sats o sea tengo k cláusulas tengo las cláusulas que tres variables cada una negada no negada etcétera me devuelve un true o false que me diga si esto si todas las cláusulas en total esto se resuelve a un true o un false quiero por lo menos haber visto antes las otras por ejemplo lo de independent set tal vez ayude un poco a mí lo que se me ocurre por acá es ok vamos a necesitar como triangulitos de alguna manera ¿sí? lo de vuelta así como en independent set no me interesaba obtener la respuesta del tres sats sino si era si se podía resolver o no acá es medio lo mismo ¿sí? entonces voy a crear un nodo por cada variable xy y por cada complemento esto es lo primero ¿sí? después creamos voy a crear tres nodos especiales true false y base eso va a quedar un poco más claro de poco para qué ¿por qué? porque esos van a ser los que nos lleven a que las variables valgan una cosa u otra entonces si yo hago que una variable por ejemplo esté alineada está tengo perdón tengo un color diferente quiero que tenga un color diferente a true y bueno va a ser false o indeterminado básicamente ¿sí? entonces vamos a ir generando por ese lado entonces unimos las variables con su complemento ¿qué me asegura eso? que estén en colores diferentes o sea necesariamente si una es true la otra es false o no lo estoy determinando todavía o lo que fuere ¿sí? por ahora es eso porque tenemos tres colores tenemos true, false, maybe entonces como quiero definir que un color sea true un color sea false y un color sea vamos a decir base pero pongámosle maybe evidentemente voy a armarme un triángulo con estos tres eso me asegura que true, false y base tengan distintos colores ese va a ser como nuestro circuito que esto lo vamos a unir a otras cosas y nos va a asegurar que algo valga true o false dependiendo de cómo hagamos esto esta conexión no, no, no todavía no dije o sea por ahora lo único que estoy diciendo es que una variable y su complemento están unidos es lo único que estoy diciendo entonces por lo menos uno de los dos va a estar determinado que tiene que ser si o si false o que tiene que ser si o si true porque no pueden ser los dos maybe empezando por ahí eso es lo por ahora esto y que tengo true, base y false los tengo unidos entre sí el resto de las variables ahora vemos ¿sí? entonces cada variable y a su complemento lo unimos con la base o sea todos lo unimos contra contra el maybe digamos ¿qué hace esto? si yo a todas las variables y a todos los complementos los uno con la base necesariamente valen o true o false no pueden valer otra cosa no pueden valer maybe porque los uní ¿sí? como que me puse un nodo que se acapara todo un color básicamente que es el es como el cable a tierra y esto se lo acapara todo un nodo ok entonces de esa manera ya tenemos que las variables sí o sí o valen true o valen false o el complemento una de las dos por ahora tenemos eso no tenemos nada más determinado acá no usamos no usamos cómo están hechas las cláusulas esto es nada más que las variables tengan este formato ¿sí? y ahora bueno así unimos el triangulito este entonces bueno hasta acá tenemos esto de que el base es mi tierra incluso esto es lo que tenemos hasta ahora ¿sí? true, false y base y todos unidos contra esto ¿sí? de esta manera true me queda con un color false con otro o sea esto base me queda como una estrella de esta manera base tiene clavado un color que nadie más puede usar ese es el chiste de me acaparo un color y todo lo demás se resuelve entonces ahora ¿cómo hacemos para que esto tenga en cuenta las cláusulas? ¿sí? entonces si yo tengo la cláusula x1 o no x2 o x3 sabemos que por lo menos una de estas tiene que ser true ¿sí? o sea alguna de estas tiene que ser que que tiene que ser el tiene que ser true las otras pueden ser false bueno la transformación que no sé se podemos demostrar es agregando nodos ¿sí? y para esta expresión así donde se agregaron los vértices b1 negado b2 y b3 bueno tenemos que hacer así simplemente es esta transformación tenemos que para cada tres nodos tenemos que agregar seis en medio de una cada pero es lo que hay ¿sí? y haciendo esto estos son vértices inventados bueno podemos ver que puede valer más que uno true pero por lo menos uno de ellos tiene que ser true es una yo lo probé en su momento y es como ah es cierto esto funciona ¿sí? de vuelta tiene que tener color de true recuerden y estos nodos no tienen que estar unidos a maybe esto creo es justamente el hecho de que estén sueltos hace que no necesariamente todos estén definidos de si todos tienen que ser true o no esa es la diferencia un segundito estoy chiquiendo listo entonces ya con esta configuración o sea esto más esto para las expresiones ya automáticamente lo metemos en coloreo y si esto se puede resolver este grafo se puede pintar con tres colores tales que ninguna par de adyacentes tenga el mismo color eso bueno si este nuevo grafo se puede pintar de esa forma significa que la que se puede satisfacer la toda la expresión no voy a poner una demostración igual creo que se entiende más o menos como es que va esto esta parte creo que esta es la parte fácil esta es la parte que a alguien se le ocurrió y dijo esto funciona y esto es como bueno esto es ponernos a probar y ver que sucede el problema con coloreo es ese con coloreo es que todas las cosas salieron bueno esto funciona o no funciona ahora lo charlamos un poquito antes de ir a todo ese tema de coloreo bueno con esto podemos demostrar que como pudimos reducir a coloreo de tres colores coloreo de tres colores de tres colores es NP completo pero eso no nos dice del resto si nosotros dijimos si existe coloreo existe una solución que prende una lamparita de las cláusulas y también al revés eso me parece extraño porque capaz capaz la solución no requiera vender estamos en un problema que uno no puede hacer si esto tal vez me encuentra o sea no va a poner sí o sí en true los que tal todos y qué sé yo esto me va a encontrar esto me va a decir sí o no al problema de coloreo y esto se puede o sea es una cuestión de ok cuál es la que no te cierra la de si hay tres sat hay coloreo o la de si hay coloreo hay tres sat la de si coloreo hay tres sat es obvio porque dijimos prende estas de acá y es el grande coloreo que se prende esta función para que existe no se que hay un colorado porque necesariamente de vuelta acá yo no unía a estas variables entre sí no es que tienen que sí o sí ser diferentes eso es importante estas no están unidas o pueden estar unidas pero no van a estar unidas entonces fíjate que si por ejemplo exista una combinación probada o sea cualquiera cualquiera de estas tres poniéndolas en true vas a ver que perdón vas a ver que si pones esta en true si querés hardcodea las el problema es que vas a tener que probar las ocho combinaciones básicamente esto es una tabla de verdad probar hardcodeando estas tres poner un color en este y vas a ver que esto se puede pintar básicamente es una tabla de verdad con eso y acá tenés una cantidad de nodos relativamente chica puedes hasta correr un algoritmo que te lo que no pueden ser maybe estos no están conectados a en un momento en un momento lo dije que justamente alguno de estos no están conectados a maybe o base o como lo llamemos y eso también puede hacer que por eso de vuelta alguno de estos terminen con el color true y no necesariamente sea la variable que al final se termina prendiendo ese es el tema probablemente lo sea porque están conectados van a tener color de true pero de vuelta es el color de true no significa que sea la que tiene que ser true al final del día y también podría ser que estas tres estén en true por eso esto solamente te va a decir se puede o no se puede pero no te voy a dar la solución eso es porque de vuelta suponete que la solución acá sería bueno estas tres suponete que mi problema es con esta expresión nada más es solo esta expresión y acá hay hay una solución o sea que esta sea true o que esto sea true o que esto o todas o dos y todas esas me van a dar que esto tiene alguna configuración posible que sea viable y eso es lo importante y que si esto es false o sea esta es false x2 es true y por ende esto es false y esto es false bueno entonces todo esto no se puede pintar con tres colores porque si esta esta y esta son false bueno creo que se puede ver acá si esta es false y esto acá es false este no puede ser true y tampoco puede ser false entonces es base si este es base y este es false este tiene que ser true bueno y así seguimos como este es false este es true este tiene que ser base y como este tiene que ser true acá base acá este tiene que ser false creo que igual voy a terminar llegando a que si lo cierro acá a ver este este tiene que ser base o sea uno de estos dos tiene que ser base como dije que este era base este tiene que ser false entonces este tiene que ser base ah entonces ya está como este es false este tiene que ser base y este ahí llegamos a que estos dos van a terminar teniendo color false bueno alguna cosa así ese sería el caso de vuelta no es que yo agarro y veo como me quedan pintados y necesariamente esa es la solución no no es una solución claro esa es una solución en este caso pero también puede valer que no sea bueno probablemente si sea una solución es un poquito más pero no te va a encontrar no te está no te está restringiendo a otras soluciones si o sea se tienen factorial de tres grafos de este estilo colocados en las dos grafos no no o sea tendrías por cada cláusula tendrías un subgrafo así sí 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 ok sí 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 o sea van a seguir por esto acá sí 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 o sea todo esto todo o sea esto es una parte del grafo digamos y esto es la otra parte del grafo y esto por cada cláusula y esto son este vértice de acá es el mismo vértice que está acá es el mismo están unidos en el mismo sí sí ya sé este dentro de todo cuando lo vi dije ah esto es inteligente o sea acá ya esta parte es como esta la entiendo esta parte fue ok bueno alguien tiró magia pero esta magia es básicamente alguien seguramente tiene una tabla de verdad hizo algo así y después lo transformó en un grafo y con eso lo terminó hacer cerrar igual uno puede llegar a entender una sola cláusula porque cuando tenés muchísimas no pero ya eso es aplico lo mismo para todos porque si este subgrafo se puede pintar otro subgrafo lleva la misma lógica cada subgrafo va a llevarte la misma lógica si lo que digo es que capaz este subgrafo se puede pintar por esa cláusula pero pintarlo me rompe y lo demás también hay que decirlo eso es cierto es válido ese punto creo que va a pasar solo porque no vas a tener coloreo ya va a pasar eso ese es el tema no va a haber coloreo en ese caso está bien si es cierto porque dijimos que esta construcción es para que de alguna forma se creen o sea porque esta construcción sigue la tabla de verdad esto es dejar que se asienten en el cerebro y empezar a y hacer las paces al principio estas cosas son medio antiintuitivas ya lo sé si me parece que estaría bueno poner la tablita de verdad ok lo voy a voy a poner al lado para en un momento la hice no la hice para todos los casos pero hice un par y dije yo creo que son 8 casos si si son o sea tienen que ser 8 casos porque necesariamente son 3 variables 2 a la 3 ok ahora supongamos que listo ya está coloreo con 3 colores SNP completo ahora yo debería poder reducir de 3 colores a K coloreo si ahora que distintas formas podemos hacer esto hay dos formas ustedes díganmela que les parezca a ustedes va a ser probablemente la misma que me parezca a mi pero no es la del libro lo único que les voy a decir como podemos no sé para mi si tengo una caja que me resuelve K coloreo 3 es un caso particular y es como reducir SAT a 3 SAT perdón 3 SAT a SAT como es un caso particular 3 de K esa fue mi mi postura pero el libro lo hace de otra forma que es bueno si agregamos K menos 3 nodos que se unen entre sí sí si yo lo pensé como un caso general y esto te dice bueno hagámoslo para K igual a 4 5 6 7 y lo hace bueno lo vale o sea medio que hace por inducción y te dice lo hago para K ya sabemos que para 3 vale entonces para N desde 3 en adelante si puedo demostrar la propiedad ya está entonces si agrego 3 k-3 nodos que se unen entre sí todos contra todos y de estos a los vértices originales necesariamente cada uno de estos va a tener que tomar un color y solo uno ¿si? necesario entonces, de vuelta, a los originales no a true, no a fall además porque esto ya estamos hablando de k coloreo, olvidémonos de 3 set entonces, el grafo resultante tiene que ser si o si k coloreable si el original es 3 coloreable o sea, yo parto un grafo que quiero ver si es 3 coloreable lo quiero reducir a k, con k igual a 4, 5, 6, 7 ¿si? entonces, agrego si es 7, agrego 4 nodos y esos 4 nodos los uno todos entre sí necesariamente tienen que tener colores diferentes, si o si y esto los uno a todos los demás ¿si? y con eso nos aseguramos de que de que funcione ¿si? entonces tiene que tiene que colorearse con los otros 3 que sobran básicamente como que es lo mismo que esto del base que hago listo, ya está me consumo este color bueno, esto va a ser lo mismo me consumo 4 colores de esto y como te dejo te dejo 3 colores para el resto entonces esa es la forma ¿si? entonces como para top k mayor que 3 vale por inducción es para cualquier k esto es NP completo una pregunta si si no porque eso no sé si me va a trabar 4 colores el chiste es yo quiero ver si un grafo es 3 coloreable dado que tengo una caja que me resuelve no sé un 7 coloreable ¿si? y el problema es ok mi forma es eliminame 4 colores ¿cómo me eliminas 4 colores? básicamente parecido a lo que habíamos dicho antes con la base haciéndome que todo lo demás quede en true o false que es ok agrego k-3 o sea 4 nodos en este caso agrego 4 los 1 todos entre sí necesariamente tienen que tener colores diferentes y 1 todos estos a todos los demás que ya existían todos con o sea los que existían en el original los dejo como están pero los 1 a todos contra estos 4 entonces ninguno de esos puede tomar ninguno de estos 4 colores entonces si esto se puede pintar en 7 colores cuando estos 4 se están consumiendo 4 colores es que el resto se puede pintar con 3 es medio como es esa trampa entonces podemos ver que con k igual a 0 esto es NP completo o sea esto es válido y es NP completo entonces para de ahí en adelante todos son NP completos así que ya podemos decir que tenemos ¿eh? no con k igual a 3 lo demostramos antes con k igual a 0 lo demostramos antes o sea estoy planteando la inducción con k igual a esta propiedad vale con k igual a 0 pero con k igual a 3 cuando k menos 3 vale 0 perdón con k igual a 0 se me va a complicar no hay nodos no hay colores se vuelve O de 1 la respuesta es true o false según lo que a ustedes les parezca como definición entonces el problema con coloreo que viene un poquito de esto es que todo sale medio a ojímetro con coloreo es como alguien vino tiró esto y es como bueno si tenés razón me falta un poco de formalidad pero tenés razón funciona bueno el problema con la conjetura de los 4 colores es barra un teorema es básicamente se puede pintar un grafo planar con a lo sumo 4 colores y o sea básicamente el mapa del mundo se puede pintar con a lo sumo 4 colores la respuesta es si porque alguien vino y pintó el grafo del mapa mundo y con 4 colores ok buenísimo pero ahora cualquier otro grafo planar o sea es decir que ninguna arista se un grafo desplanar si puedo dibujarlo de tal manera que ninguna arista se cruce con ninguna otra son los grafos lindos para dibujar en clase básicamente bueno un teorema es que no es que cualquier grafo planar se puede pintar con hasta 4 colores y uno diría uh alguien se vino con un super teorema bueno en general los matemáticos les hace un poquito de ruido que la persona que lo demostró básicamente mostró todas las configuraciones posibles en las cuales esto en las cuales podría pasar y demostró que en todos los casos con 4 colores es suficiente es como los matemáticos es como o sea literalmente cuando dicen no por la inducción no podés decir que por un caso valen todos los demás te traje todos los casos también lo hizo un matemático vale aclarar no es que vino un ingeniero no sé qué dijo no la tenés no no o sea no entonces pero todas las combinaciones funcionó y es como es una es una conjetura barra teorema porque es como bueno no es que viniste y me lo demostraste matemático qué sé yo me trajiste todos los casos y funciones y es como bueno está bien es como que le pega un poquito al ego matemático que no haya un bueno sumatoria y no sé qué es como mira acá tenés todos los casos y se puede y es fuerte porque capaz no saben si existe una demostración o sea sí 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 es como el problema es que falta una demostración formal qué sé yo con todo para un matemático no deben poder dormir con eso yo puedo dormir tranquilo ah sí eso el tema es que ahí es más complicado porque anda a tenerme todos los problemas sabidos y por haber y demás o sea ese es el problema y que demuestre que no mira no puedo reducir esto acá no puedo reducir esto acá esa combinatoria te regalo ese paper o sea tenés que talar del Amazonas pero no bueno vamos a un ejercicio tranqui o sea puse esto de tirar ejercicio tranqui como para bajar un toque porque sé que cada buena demostración que de repente aparecen cosas re flayeras de que bajar un cambio ¿cómo podemos reducir bipartito a coloreo? bipartito a coloreo sí bueno supongamos no puedo pintar con a lo sumo dos colores en fin o sea es fácil pero mi punto es que yendo a lo primero que habíamos visto habían tres formas de resolver esto o sea las tres técnicas de reducción una es por equivalencia otra por generalidad bueno acá es un caso de generalidad ¿sí? también podremos decir bueno no sé ¿podemos reducir bipartito a tres coloreo? ¿cómo podemos? bien esa o sea me mato un color y ya está o sea hago que un vértice esté unido a todos los demás y llamo acá coloreo o sea tres coloreo y con tres coloreo me va a decir si se puede pintar este grafo con tres colores y donde claramente uno está siendo consumido por un nuevo en particular bueno entonces ya hay ahora vamos con otro tipo de problemas vamos con hay más de estos pero ahora lo quiero algo más tranquilo subset sum tiene un pequeño problemita que es que si recuerdan programación dinámica de repente teníamos que esto depende de cuánto me da la suma de los elementos o cuánto es el valor más grande lo mismo que mochila tenemos un problema ahí que es el concepto numérico que ya no es las definiciones de subsepsum perdón de pseudopolinomial es un poquito es medio ambivo depende de cómo lo leas cualquier cosa es pseudopolinomial lo charlé con S en un momento le dije a S no sé no sé cuándo fue la última vez que fuiste exactas pero te hizo mal no o sea porque en un momento estábamos viendo un problema de algoritmos 2 que era una burudez me dice esto no podría ser pseudopolinomial ese es logarítmico bueno pero si es logarítmico entonces claro porque si es logarítmico en algo exponencial entonces es lineal no es logarítmico no pero depende del valor y es como bueno todo depende del valor o sea n es el tamaño de algo en este caso es mi número el problema acá es que no crece o sea está creciendo a valores que son completamente libres ¿a qué me refiero? esta es mi interpretación por ejemplo en el problema de la mochila tenemos que los valores pueden ser chicos o pueden ser grandes que los pesos pueden ser chicos o pueden ser grandes y después tenemos n y tenemos n elementos evidentemente tenemos n por w donde w es pero ese w no es o sea el problema es que puede ser tan arbitrariamente grande como quisiera ese es el problema y no está atado y los elementos son simplemente números donde en un problema en particular puede ser chiquito puede ser extremadamente grande y te cambia o sea en soluciones greedy por alguna razón eso no lo tenemos en cuenta simplemente bueno hacemos una suma y ya está y la solución por programación dinámica será toda mía bueno tenemos un conjunto de n elementos y un peso w existe un subconjunto que sume exactamente w por ejemplo ¿si? que lo podemos o sea si quisiéramos reducir este problema al problema de la mochila ¿cómo lo haríamos? ¿pueso igual a que el valor? bien o sea tenemos definimos nuestros sets con nuestros con nuestros elementos como algo que tienen peso y valor exactamente igual ok ¿y qué le pasamos? en nuestra mochila diríamos el mismo w pero eso me va a decir podemos preguntarle che existe una mochila cuyo valor sea que que sea que el valor que me devuelva sea por lo menos w ¿si? entonces como la mochila tiene capacidad w necesariamente va a tener que ser igual o sea el valor y lo consumido va a tener que ser w entonces ahí generamos la igualdad entonces esa es la reducción de subset suma a mochila lo cual no nos dice un carajo de uno ni del otro salvo que nos dice algo que nos dice que mochila es por lo menos tan difícil como subset sum eso es lo que nos dice no nos dice cuán difíciles son ¿si? entonces bueno por programación inómica pseudopolinomial no depende del tamaño blablabla ¿esa mochila tendrá que sumar los que usen todos no solamente yo te o no yo te paso los n elementos yo no te estoy diciendo que me des todos yo subset sum lo que te digo es si existe un subconjunto de los elementos que sume exactamente w si en particular fuera la suma de todos sería lineal es como sumo y me fijo si da entonces de vuelta salvo que w sea un polinomio que se yo bueno entonces la pregunta acá es si podría haber un algoritmo polinomial que lo resuelva entonces primero snp si porque yo te digo el conjunto toma acá tenés un conjunto que suma exactamente w es simplemente sumamelo y ya está es lineal validable ok hay otro problema que también es np completo que se llama matching de tres dimensiones que es otro problema más de problemas numéricos bueno se puede reducir ese problema a subset sum lo cual quiere decir que subset sum es np completo y que el problema de la mochila también es np completo lo cual es como bueno de vuelta es un caso general y esto había un problema con esto bueno el problema de la mochila es np completo si o sea por generalidad había un problema con esto que no sé si lo noté no no lo noté bueno el problema con subset sum es justamente que esto es para cualquier instancia arbitraria ha habido gente diciendo hey p es igual a np porque mirá encontré una solución que resuelve para subset sum cuando los elementos son de estas características es como macho así no funciona esto es como bueno demostraste que para este caso de subset sum o estos casos de subset sum este problema no es np completo pero el problema es que el problema general donde vienen elementos arbitrarios si lo es ese es el tema como que cada tanto o sea se dicen se dicen todos si si o sea todas las como que todo el tiempo aparecen papers de gente diciendo hey no no mirá acabo de mostrar una o la otra cosa siempre tienen algún errorcito obviamente viene cuando de repente alguien viene con un paper tratando de demostrar no no mirá lo demostré ahí es cuando aparece no sé aparece el espíritu de Turing aparece no sé Nude Dijkstra no sé aparecen todos ahí con barba blanca no acá tenés un error listo y se vuelven ahí al mundo de los espíritus porque no sé quién carajo evalúa eso qué paja debe ser evaluar eso o bueno hay una historia hay una historia el último cuatrimestre en el que en el que estuvo Rosita de profesora vino un alumno y le dijo a Rosita voy a hacer como tesis la demostración de que P es igual a NP se imaginarán cómo está ese alumno recibido hay una de dos o sea lo que sí puedo demostrar es que o el alumno no está recibido o cambió la tesis por el simple hecho de que todavía no está demostrado o sea esa es la forma de demostrar cosas bueno para para seguir charlando déjenme ver que ahora ya estamos ok problemas de scheduling si o sea ya habíamos charlado problemas de scheduling especialmente con el tema de algoritmos greedy y tenemos un pequeño problema así que supongamos que yo tengo un problema un poquito más general si no solamente tengo deadlines sino tengo además de duraciones sino que tengo release times o sea que los puedo hacer a partir de un determinado momento o sea no solamente tienen un deadline tienen un momento a partir del cual se pueden hacer todas posiblemente diferentes cada una tiene su tiempo bueno ese problema es en el P completo y uno dice pero para un momento con deadlines se podía hacer fácil o sea solamente deadlines y duraciones era fácil sin deadlines y solamente no sé cuánto es la duración y principio y fin fácil ahora me pusiste release times y duración bueno todo eso es un NP completo ¿si? es una cada pero es lo que es bueno podemos reducir por más de las otras se puede reducir subset zoom a este problema bueno claramente en SNP porque yo les doy una configuración en la cual yo hago las tareas y pueden verificar en tiempo lineal que ese scheduling es correcto ¿si? entonces bueno se puede se puede reducir básicamente subset zoom a este lo dejo acá escrito no sé si vale demasiado la pena entrar en este detalle ¿si? donde ponemos el chiste básicamente va a ser que creemos las tareas con una determinada duración que las duraciones básicamente nos coincían con los valores que después le vamos a pasar a a al subset zoom y de alguna manera se tengan que acomodar por sí solas las tareas al aplicar subset zoom ¿si? si lo leen de acá va a estar claro no me parece por lo menos que tenga demasiado valor mi problema mi idea nada más era era traer que le agregamos una variable al problema de scheduling y ya se fue toda la miedo como coloreo dos colores lineal tres colores cuadrático exponencial como para 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 yo esperaría que sea cuadrático cúbico no sé a la cuarta a la n no sé algo así no sé un segundito perdón perdón ok perdón ah bueno esto era lo otro que me he reducido desde el caso particular donde empecemos con un subset sum igual W igual polinomio ahí está alguien había dicho bueno si parto con un W igual a un polinomio entonces esto lo puedo demostrar que se puede resolver con un problema con un algoritmo polinomial entonces todo es polinomial bueno eso fue algo que en algún momento alguien trajo a la mesa y le dijeron no bueno les dejo un problema que en realidad yo lo tengo escrito en algún lado pero pero no me acuerdo cómo seguía así que de todas formas lo tienen que pensar para la próxima clase entonces tenemos dos conjuntos tengo un conjunto ¿sí? conjunto n y después tengo una colección de subconjuntos ¿sí? o sea b1 puede tener a1 a2 a5 a n b2 puede tener ¿sí? o sea tenemos distintos subconjuntos ¿sí? y decimos que h es un subconjunto perdón que si que tenemos esta colección es un heating set si al menos un elemento está en alguno de todos los subsets ¿sí? uno podría decir bueno agarremos un subset que sea todo ¿no? por ejemplo no sé o un subset o agarramos n subsets uno con cada uno tranquilamente podrán nosotros eso son distintos heating set ahora en cambio si alguno algunos conjuntos algún elemento puede estar repetido en distintos conjuntos ok entonces dado un conjunto a y una colección b1 bm y un número k definir si hay un heating set de tal que de tamaño h que sea a lo sumo k ¿sí? había alguna restricción déjenme ver un segundito un segundito quiero estar seguro de decimos que h es un subconjunto de a ah ahí está perdón al revés de a yo agarro un subconjunto h y me tengo que corroborar si le pega a cada uno de los subconjuntos b ¿sí? o sea si por ejemplo b todos los b tienen algunos tienen a sub 1 y los otros demás tienen a sub 2 agarro un subconjunto a 1 y a 2 y estoy como golpeando a todos los subconjuntos b ¿sí? entonces la pregunta es dado a y una colección de subconjuntos b b y número k definir si hay un heating set de de a lo sumo tamaño k o sea un subconjunto de a lo sumo k de acá tal que le peguen a cada uno de estos subconjuntos con por lo menos un elemento ¿sí? y demostrar que este problema es NP completo la recomendación es que lo hagan viendo vertex cover ¿sí? que es básicamente que piensen que vertex cover tiene una naturaleza similar que es por lo menos una arista ¿sí? en cada uno de los vértices o sea la reducción debería ser relativamente sencilla ¡uy! murió todo funciona ¿sí? o sea la reducción debería ser relativamente tranquila ¿sí? la naturaleza es parecida ¿sí? lo charlamos la clase que viene quedan cinco diapositivas ¿cómo se sienten para seguir? porque podemos seguir la clase que viene ser relativamente corta o podemos cortar acá y seguimos charlando a la clase que viene como quieran ustedes a mí me da lo mismo o sea la clase que viene si no va a ser realmente corta o sea por mí podemos cortar acá y la clase que viene empezamos con este otro problema pero bueno tampoco puedo estar seguro ¿cuántas diapositivas eran? voy a fijar voy a hacer trampa voy a fijar ¿cuántas diapos? no tres porque en realidad en la parte era en la segunda parte de esta clase pero dije los voy a matar y mejor si tengo tres clases para qué no usar public clases dejame que me fico porque no me acuerdo son 26 diapos qué sé yo estas fueron cuarenta y pico o sea fíjense que estamos por la cuarenta o sea ella fue van dejamos para la clase que viene oh